Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por seguirnos nuevamente en estas conferencias que damos a través de Facebook Live. Por esta vía estamos informando semanalmente de lo que vamos haciendo en el Senado de la República. Es una forma directa de entrar en contacto con la ciudadanía para exponerle diversos temas que son de su interés y que tienen que ver con el Senado de la República. Como saben muchos, mi nombre es Martí Batres Guadarrama, soy el presidente del Senado de la República y he hablado de tener un parlamento abierto. Y parlamento abierto significa muchas cosas, entre otras, contacto directo con la gente, con la ciudadanía, para informar y también para recoger planteamientos sobre temas de interés nacional. En este caso, la semana pasada tuvimos las sesiones de martes y jueves, tanto sesiones del Pleno como las reuniones de la Mesa Directiva y ahí hemos abordado diversos temas que son de interés general. Hay un tema que es el más importante de los últimos días en el Senado de la República. Si hay un tema relevante, si hay un tema importante, ese tema se refiere a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de derechos de sindicación y negociación colectiva. Como sabemos, en materia de tratados internacionales, los tratados son firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. De esta manera, los tratados que son firmados por el presidente y ratificados por el Senado ya forman parte de nuestra legislación y tienen un nivel como parecido al de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el jueves pasado tuvimos una sesión extraordinaria, una sesión histórica. En esa sesión aprobamos la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de sindicación y negociación colectiva. Este es el instrumento que hemos aprobado. Este convenio en materia de sindicación y negociación colectiva fue elaborado en el año de 1949 en el marco de las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo. Los países comenzaron a ratificarlo, aprobarlo y en México su firma y primera ratificación se dio en el año de 1956. No obstante, México hizo una reserva a dicho tratado. Esa reserva consistía en proteger la cláusula de exclusión. La cláusula de exclusión consistía en que un integrante de un sindicato podía ser despedido de su trabajo si renunciaba al sindicato o si promovía la creación de otro sindicato. Entonces, al hacer esta reserva, el gobierno mexicano recibió como respuesta de la Organización Internacional del Trabajo el rechazo a la reserva. La Organización Internacional del Trabajo argumentó, por un lado, que el convenio se firmaba o se rechazaba en su conjunto, pero además rechazó la cláusula de exclusión porque contravenía directamente con el propósito central, con la esencia de este convenio en materia de sindicación y negociación colectiva. Precisamente el convenio 98 lo que busca es proteger el derecho de los trabajadores a afiliarse al sindicato de su preferencia y protege, entre otras cosas, el derecho de los trabajadores a mantener su empleo aunque se desafilien del sindicato que es titular del contrato colectivo de trabajo. Protege también a los trabajadores para organizarse sindicalmente sin la interferencia de los empleadores o de las organizaciones de empleadores. Y protege además el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. Es un convenio por lo que se puede ver importante para los trabajadores en dos grandes sentidos. Por un lado, porque protege la negociación colectiva de tal forma que la empresa negocia con el conjunto de los trabajadores sus condiciones y no de manera fragmentada o separada con cada trabajador. Y por otra parte también porque protege el derecho, la libertad sindical de los trabajadores o de mantener sus derechos laborales sin pertenecer al sindicato que lleva la titularidad del contrato. Por lo tanto, tiene estos efectos en lo social y en lo político protege las condiciones de los trabajadores y por otro lado protege también sus libertades y su empleo. El convenio nuevamente se presentó al Senado de la República en diciembre del 2015. El argumento con el que se presenta nuevamente es que la cláusula de exclusión desapareció de nuestra legislación laboral a finales del 2012. Al no haber esta cláusula de exclusión, el gobierno mexicano manifestó su voluntad de firmar este convenio 98 con la Organización Internacional del Trabajo y una vez firmado lo envió al Senado de la República para su ratificación. Al enviar este instrumento al Senado de la República, también está informando que se llevaron a cabo las consultas que marca otro convenio, el convenio 144, formulado por la Organización Internacional del Trabajo en 1976 y ratificado por México, firmado y ratificado por México en 1978. Ese convenio 144 obliga a hacer consultas a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones de empleadores, así como a las instancias relacionadas con el mundo del trabajo. En este instrumento, el gobierno mexicano, al enviarlo en diciembre del año 2015 al Senado de la República, informa que fueron consultadas organizaciones de trabajadores como la CTM, la CROC y la UNT. También informa que fueron consultadas organizaciones de empresarios, o sea, empleadores, como la COPARMEX, la CONCAMIN, la CONCANACO y el Consejo Coordinador Empresarial. Esto está aquí, en el documento enviado al Senado. También, por otra parte, se consultaron a diversas instancias del trabajo, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o el Tribunal también de Conciliación y Arbitraje. Y se consultó también a diversas subsecretarías de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De tal manera que se cumplieron todos los elementos que marca la legislación internacional, se hicieron las consultas correspondientes, hay un dictamen que envía el gobierno de la República, en ese dictamen hace una comparación de cada artículo del Convenio 98 con los artículos de la Ley Federal del Trabajo correspondiente para establecer que no hay incompatibilidad alguna con nuestra legislación. Y concluye ese dictamen del gobierno federal actual en que es recomendable su ratificación. El convenio, sin embargo, estuvo tres años en la congeladora. Es decir, llegó al Senado y no se movió. No se dictaminó, no se procesó, nunca hubo un dictamen de las comisiones, no se llegó al Pleno. En suma, terminó el sexenio pasado y nunca se ratificó. Por lo tanto, en el actual Senado, en esta legislatura, al recibir los temas pendientes, encontramos que uno de los pendientes más importantes era precisamente el Convenio 98 en materia de sindicación y negociación colectiva. Y propusimos desde la Mesa Directiva al Senado de la República que pudiera considerarse el martes pasado como de primera lectura. El martes 18 de septiembre se presentó en primera lectura ante el Pleno con el aval de todos los grupos parlamentarios. Se votó en el Pleno por unanimidad, aceptarlo en primera lectura para discutirlo y eventualmente aprobarlo el jueves 20 de septiembre en segunda lectura. De tal forma que el jueves pasó a discusión para su aprobación. No obstante ello, tuvimos una discusión de la que voy a hablar en un momento. Algún grupo parlamentario a la mera hora cambió de punto de vista del que había tenido originalmente, pero el resto de grupos parlamentarios aprobaron el convenio. Es importante subrayar que el Convenio 98 se aprobó por los votos de los y las senadoras y senadores de Morena, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD, el PT, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista de México. Es decir, y además un senador sin partido también lo aprobó. Se aprobó por toda la pluralidad, por unanimidad. No hubo un solo voto en contra y no hubo una sola abstención. Todos los votos emitidos fueron votos a favor. Ahora bien, ese mismo día tuvimos una discusión, además, sobre el tema de los acuerdos para facilitar las discusiones en el Pleno y con esto paso a un segundo tema. Uno de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pidió que no se discutiera el Convenio 98 en la sesión del jueves pasado. Al hacer este planteamiento, tuvo de parte de la mayoría la respuesta de que era importante discutirlo de una vez. Sin embargo, entonces, esta fracción parlamentaria dijo, si no se pospone para la siguiente sesión, entonces vamos a votar en contra del acuerdo para facilitar los trabajos en las sesiones plenarias. Y en efecto, a pesar de que el Partido Acción Nacional había estado de acuerdo en la mesa directiva con un resolutivo para facilitar las sesiones y los trabajos de las sesiones del Pleno, votó en contra, se manifestó en contra y luego, cuando se aprobó este acuerdo en el Pleno, se salió de los trabajos de la sesión plenaria. Abandonó el salón de sesiones. Quiero subrayar aquí dos cosas. Primero, que todos estuvieron de acuerdo, todas las fuerzas políticas, en este resolutivo de tiempos para la discusión de los diversos temas que se abordan en el Pleno del Senado, como iniciativas, puntos de acuerdo, comparecencias, glosa del informe, agenda política, etcétera. Y que fue muy repentina esta discrepancia que mostró esta fuerza política. Y por otro lado, también quiero subrayar una cosa. Es falso que se limite la expresión de los diversos grupos parlamentarios. Curiosamente, el grupo parlamentario, que tiene un número muy abundante de presencia en la tribuna, tanto desde los escaños como en la tribuna central del Pleno, es el grupo parlamentario que protestó. Es el que tiene más intervenciones por senador en el Pleno del Senado de la República. Ahora bien, de todas maneras, si un senador quiere ampliar su tiempo de expresión, no tiene ningún problema. Basta con que se apoye en el reglamento. Basta con que diga que se acoge a los tiempos que señala el reglamento para que los pueda utilizar. En ese sentido, ni ha existido, ni existe, ni existirá ningún tipo de límite a la expresión, a la libertad y a la palabra de senadores y senadoras en el Senado de la República, independientemente de la filiación política que tenga. Ahora bien, por otro lado, hay otros temas también que importan a la opinión pública. Nos han preguntado sobre el tema de la protesta del senador Noé Castañón. Ahí yo he tenido la solicitud de un grupo parlamentario, Movimiento Ciudadano, para que tome protesta el senador Noé Castañón, que fue elegido. Tenemos dos tipos de informaciones al respecto. Por un lado, originalmente, una petición de la ex-cónyuge para que no se le tomara protesta en este lapso, en virtud de que había juicios relacionados con temas de violencia familiar y otros correlacionados, y para que el fuero no se constituyera en un instrumento para impedir el avance de estos juicios correspondientes. El senador electo Noé Castañón no se presentó a la sesión constitutiva el 29 de agosto y a las sesiones siguientes tampoco. Hace una semana, no obstante, solicitó tomar protesta y en esas solicitudes nos indica que ya no está relacionado con ningún proceso abierto. No obstante, casi al mismo tiempo llegó una nueva comunicación de la ex-cónyuge donde nos dice que todavía está abierto un proceso en virtud de que ella ha apelado diversas resoluciones de primera instancia. Por lo tanto, nosotros hemos pedido información al Poder Judicial para que nos indique cuál es la verdad del estado que guardan estos procesos, si han concluido ya o si se encuentran abiertos, y en virtud de esto tomaremos las decisiones correspondientes. Los derechos del senador electo están a salvo, por un lado, pero también, por otra parte, vamos a proteger los demás derechos que nos corresponde tomar en cuenta en estos temas tan delicados para que en su momento, cuando estén ya debidamente cerrados estos procesos y el Poder Judicial nos indique que han concluido ya, entonces sí se pueda dar, en su caso, la toma de protesta correspondiente. Pero vamos a esperar a ver qué nos indica el Poder Judicial al respecto. Es un tema relevante para la sociedad mexicana y debe de resolverse de manera adecuada. Diría, por otra parte, que miramos hacia adelante. Hay temas muy importantes de la agenda, entre otros, está todo el tema relacionado con la fiscalía general. La fiscalía general va a ser un tema fundamental en estas semanas de trabajo. La sociedad mexicana tiene una fuerte exigencia sobre las autoridades, especialmente sobre el gobierno y particularmente la tendrá sobre el nuevo gobierno federal en materia de seguridad pública. La ciudadanía quiere seguridad, quiere que el gobierno sea eficaz en proporcionarle seguridad a la ciudad, a la sociedad mexicana. Por lo tanto, este va a ser un tema muy importante en las próximas semanas. Y por otro lado, tendremos otros temas que los senadores han presentado. Hay temas muy diversos, muy interesantes. Yo diría, por ejemplo, está el tema relacionado con, hablando de estos temas de seguridad, con los delitos. Hay iniciativas para que delitos como el fraude electoral, el robo de combustible y particularmente la corrupción se conviertan en delitos graves. Actualmente no lo son, no están considerados como delitos graves. Entonces, estos van a ser otros temas de discusión importante y vamos a seguir recibiendo diversas iniciativas de legisladoras y legisladores sobre una gran cantidad de temas. Hemos comentado ya que hay iniciativas que hablan sobre la paridad de género en todos los órganos institucionales de los tres poderes, en los tres niveles de gobierno y en los órganos autónomos. También hay iniciativas relacionadas con los temas de la seguridad social para parejas del mismo sexo. Hay iniciativas también relacionadas con la cuestión fiscal en la frontera norte del país y en la frontera y en otras regiones del país. Y asimismo, vamos a abordar otras iniciativas que son de interés de la sociedad, de la ciudadanía y que están siendo presentadas por legisladoras y legisladores de diversas fuerzas políticas. Lo que queremos señalarle a la gente es que el Senado está trabajando y está abordando temas que son de interés general. Me complace mucho decirles que ya hay una resolución concreta del Senado, ya no son solamente propuestas. El Senado ha tomado su primera decisión legislativa, que fue la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de sindicación y negociación colectiva. Y me da mucho gusto que esta primera decisión haya sido en materia laboral para fortalecer los derechos de los trabajadores. Esto es parte de una nueva época.